De la gente michoacana De la gente michoacana De la gente michoacana De la gente michoacana También mi madre adorada, me despido de este mundo Pero los llevo en el alma Ese maldito accidente, nunca se podrá olvidar Pues pasó tan de repente, nadie podía imaginar Que dentro de su automóvil, con papel de iba a quedar ¡Gracias!